Música Uno de los efectos buenos ha sido que hemos caminado con rumbo, ¿verdad? Un plan tiene el efecto de marcar un rumbo y como lo hicimos en la fe y consultando a todas las personas pues también los laicos tienen la inspiración de Dios y han ido por el Espíritu Santo de modo que haberlos consultado y tener en cuenta sus respuestas nos ayudó a elaborar el plan de pastoral Yo por eso digo que es una respuesta de Dios a las preguntas que le habíamos hecho ¿Qué quieres que hagamos nosotros aquí? ¿Para qué nos tratís? Y por tanto ese plan de pastoral no es solo un plan de planeación estratégica sino es de verdad un proyecto de camino en la santidad y en la vida espiritual cumplir lo que Dios quiere de nosotros en estos tiempos y en este camino ¡Gracias!